Bienvenida, bienvenida a Growth, el podcast de ProductHackers. Yo soy Corti y esta semana, en este momento, empezamos una sección especial. A mí es de las cosas que más me motiva, porque vamos a hablar de e-commerce B2B, que es el gran tapado del e-commerce. Al final mueve muchísimo dinero, pero hablamos poco de ello porque es poco sexy. Y para este reto, para abrir una sección habitual que vamos a traer todos los meses con cosas de e-commerce B2B, pues me acompaña, he pedido que me acompañe a alguien que sabe mucho de esto, que es Alejandro Ramos, fundador y CEO de Agora Digital, que es una agencia especializada en e-commerce B2B y, sobre todo, buen amigo y un crack del e-commerce B2B, marketing auto-mission y demás. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Corti? Nada, agradecido por estar aquí contigo y con ganas de darle el espacio que se merece el e-commerce B2B, por fin. ¿Has tenido bien dejarte liar para esto? Lo he dicho, va a ser algo habitual. Si quieres, como la gente, los que nos están escuchando, van a escuchar de vez en cuando, cuéntanos un poquito sobre ti, así te ubica todo el mundo un poquito mejor. Sí, venga, pues me presento de manera rápida y así podemos ir al grano cuanto antes. Yo vengo de la parte técnica, ¿vale? Que siempre es algo que me gusta destacar porque empecé, como yo siempre digo, en los bajos fondos programando hace ya casi 13 años y lo que pasa es que de ahí me he ido moviendo a partes un poquito más estratégicas, al final, como CTO en varias compañías. Quizás alguien me reconozca de mi etapa en PrestaSop. En PrestaSop estuve dos años como Tech Evangelist, dando formación a todas las agencias de España y Latinoamérica y, sobre todo, acompañando, ¿no? Que a mí me gusta mucho, sobre todo, esa parte, como digo, estratégica, pues acompañando a las tiendas que facturaban más de un millón de facturación. Quizás otros me puedan reconocer porque estoy ayudando a Conecta Software, que es una empresa también pura de B2B, que al final tiene un conector de RP con múltiples plataformas y ahí les ayudo un poquito también con todas sus acciones de visibilidad y demás. Como ves, muy ligado al mundo del e-commerce y además a B2B, ¿no? Y apoyando a grandes empresas en su digitalización y yo creo que de la mezcla de estas dos cosas es de donde nace Ágora Digital, ¿no? Con una agencia con un enfoque B2B para ayudar a este sector en la digitalización y en la digitalización en todas las fases, desde las fases más tempranas en las que, oye, elaboramos una estrategia y una cuenta de resultados, que nunca hay que olvidarla, a una fase un poquito más madura donde añadimos, como comentabas y como veremos a continuación, ¿no? Marketplace, Marketing Automation, estamos implementando todos estos mini proyectitos. Hemos empezado a rodar en todo esto del e-commerce B2B con el informe que vamos a hablar, un informe que hemos elaborado entre Ágora Digital y Product Hackers sobre el primer estudio de e-commerce B2B. Pero claro, ya llegamos al e-commerce porque íbamos pelotando desde hace tiempo sobre esta tendencia, este movimiento de e-commerce B2B. De hecho, yo diría que hayamos cinco o seis años diciendo se viene, se viene, pero ya vemos, oye, que aquí se viene fuerte. Está empezando a hervir, sí. Claro. Oye, ¿por qué queremos hablar de e-commerce B2B ahora? Yo qué sé, vamos si quieres alternando algunos datos, algunas reflexiones, cada uno de lo que nos parece relevante. Perfecto. Perfecto, pues mira, yo creo que sobre todo tenemos que empezar a ver todo lo que mueve el mercado B2B. Que por ahí tenemos algunos datos que nos dice que es cinco veces más, ¿vale? A nivel global, cinco veces más que el mercado de B2C. O sea, que ya tenemos, hay un punto de partida, ¿no? Que en B2B tú lo has dicho al principio, ¿no? Que es donde está la pasta, o sea, que te copio justo esa introducción que has hecho porque realmente es así y hay estudios además que lo avalan. Y luego además también tenemos, ¿no? A Gartner, que siempre nos fijamos en Gartner y LinkedIn se revuela cada vez que hay un estudio sobre Gartner. Pues ahí tenemos a Gartner que además nos va diciendo, ¿no? El gran crecimiento que tienen las plataformas, toda la facturación que se espera y además hemos visto, ¿no? Plataformas como a lo mejor Sana Commerce, que es este commerce del ERP moviéndose hacia, quedándose ahí en posiciones de challengers casi. Sí, ahí hay un movimiento. Luego, yendo a planes concretos que conocemos todos, por ejemplo, Amazon, allá yo creo que fue 2015, hizo ese movimiento de mover Amazon Supply a Amazon Business, es decir, le dio un pack a todo su negocio B2B. Y lo guay es ver que han pasado de mover un 1 billion en 7.000 millones, que es una cifra maja, ¿no? En 2015, pero que en 2021 su negocio B2B está moviendo más de 56 billions, ¿no? Que quiere decir, oye, este Amazon Business, que cuando lo lanzaron, dijeron, a ver a dónde va, leñe. Es que es uno de los principales players B2B, lo que demuestra también esta gran oportunidad. Totalmente, totalmente. A mí hay una cosa que me gusta decir, y no sé a quién se lo escuché en su día, pero tiene toda la razón, que es que todo lo que se mueve en B2C se ha tenido que mover en B2B antes, y seguramente varias veces, porque el fabricante se aumenta un distribuidor, el distribuidor tal, entonces al final, claro, esas cinco veces de volumen de negocio mayor B2B que B2C, pues a lo mejor las cinco veces que se mueve, ¿no? Primero, hay una parte de consumidor solo empresa, que evidentemente está ahí, que es un negocio muy fuerte, pero además es que para llegar al B2C tiene que haber pasado por el B2B. Sí, no, no, totalmente. Yo creo que eso también da mucho, ¿no?, de lo que cuesta digitalizar el B2B, pero que cuando lo haces realmente te das cuenta de todo el potencial que tiene, porque tiene equipos muy preparados. Y equipos, como tú dices, porque vienen con las ideas claras, van a estar peleándose en un B2C, y saben que lo quieren hacer bien y que para hacerlo mal no lo hacen. Entonces retrasan un poquito, pero cuando lo hacen bien, vemos esas cifras ahí espectaculares. Total. Vamos a entrar también, un poco rápido, principales diferencias entre e-commerce B2B y B2C. O sea, un poco high level, yo creo que en próximos episodios y hemos trayendo a gente que nos ayuda a profundizar. Pero, ¿qué dirías tú que son esas principales diferencias? Bueno, primero de todo, si lo centramos en varios pilares, yo me iría a los clientes, ¿vale? Los clientes B2B suelen ser más complejos, porque sobre todo hablamos de que le vas a vender a organizaciones con distintos roles y con distintas necesidades. Entonces esto, sobre todo, si nos centramos en e-commerce, nos cambia a todas las reglas del juego. Al final, cuando van a comprarte a tu e-commerce, por ejemplo, el número de referencia que en un B2C olvidamos, ¿para qué quiero poner un EAN o un número de referencia? Se convierte en lo principal que tienes que tener visible y en todos los sitios, ¿no? Entonces es un ejemplo claro de cómo nos cambia, ¿no? El consumidor de un sitio a otro. Luego, quizás yo también me centraría en toda la parte del checkout, al final, claro, en un checkout, en un B2C, en un consumidor final, pues oye, tiramos de las principales plataformas que cualquiera de nosotros podemos tener más a mano y ya está. Pero claro, es que aquí tenemos forma de pago habitual. Traduce tú eso en un e-commerce, ¿no? Y luego, sobre todo, claro, todos esos pedidos tienen que caer en algún sitio. Aquí no va de que monto una tienda y a ver qué pase. Yo me meto en mi panel de control de Shopify, de PrestaShop, o de donde esté y voy viendo los pedidos. No, no, que aquí tiene que caer, es lo que tú dices. Ya viene, ya hay una estructura hecha y tiene que caer en un RP, ya tiene sus sistemas de facturación. O sea, que toda esta parte también es bastante compleja. Y esto me llega un poquito a hablar de la conectividad, ¿no? Porque al final es que un portal de e-commerce tiene que estar, sobre todo B2B, tiene que estar súper conectado. Tanto importante para nosotros o para el usuario que nos visita. Algo tan importante como, oye, vamos a dejarle las facturas que vaya generando el usuario para se pueda descargar del modelo 36, las facturas trimestrales. Todo eso es algo que va a ayudar en la digitalización. Porque si no, al final también contamos con que el player al que queremos ir, que es esa empresa, hasta me acostumbraba, yo te llamo por teléfono y te digo, oye, Paco, el pedido tal de la referencia tanto, dame 30 unidades y ya está. O sea, tenemos también que facilitar mucho ese camino. En esta línea, yo siempre recordaré, yo lo cuento a veces, es como anécdota cuando hablo de e-commerce B2B, porque me voló la cabeza hace un tiempo en un evento que organizamos también de e-commerce B2B, que alguien decía que a ellos sus compradores le compraba desde su propio RP, del comprador, porque estaban integrados, ¿no? Y dice, claro, cuando tú te pones estas plataformas de procurement, de que tú le estás vendiendo a un bicho muy grande, la gente interna te va a comprar desde sus sistemas. Entonces, tú tienes que estar dentro, conectado. Entonces, bueno, que la complejidad del B2B va desde tener algo parecido a un e-commerce B2C, pero que con todos estos cambios que ha dicho Alejandro, de donde todas las piezas cambian, a incluso que tus canales de venta sean algo que no estamos acostumbrados a ver. Totalmente, totalmente, así es. Venga, pues vamos con el estudio. Mira, para los que nos estéis viendo en vídeo, que os animo también, lo proyectamos. A los que nos estéis escuchando en audio, no os preocupéis, porque lo vamos a ir contando todo. Pero, oye, lo primero, ¿por qué nos ha dado por hacer un estudio preguntando a la gente sobre e-commerce B2B? ¿Por qué nos ha dado por ahí, no? Bueno, mira, justo si vamos un poquito hacia atrás a lo que estamos hablando hace un momento, cuando hablábamos de cifras que se movían, hablábamos de billions, no hablábamos de billones, porque no tenemos datos puros nuestros de aquí, de casa, de España, como yo digo. Entonces, tenemos que entender esa realidad y esos retos que tenemos, porque al final, para bien y para mal, el e-commerce, en función de donde estemos, cambia mucho y las necesidades también cambian. Entonces, necesitamos tener y entender la realidad que tenemos de e-commerce B2B en España. Porque esto nos va a llevar a poder aportar este conocimiento que necesitan los profesionales. Porque si no, ¿qué va a pasar? Que siempre nos vamos a seguir fijando en el B2C. Y eso es totalmente incorrecto. No podemos hacer lo mismo que hacemos en B2C para B2B. Y si seguimos por ese camino, no vamos a alcanzarlo bien. Y luego, sobre todo, por intentar crear un punto de encuentro para profesionales. Y aquí aprovecho para meter una pequeña cuña, si me lo permites, de que estamos creando un grupo de WhatsApp donde distintos directivos de B2B, distintos managers de e-commerce B2B, pues vamos intercambiando nuestras experiencias. Alguien lanza una pregunta y el resto se lo vamos resolviendo. O sea, que luego cualquiera o bien a través de mi LinkedIn o si no, pues que lo canalicen también a través del tuyo. Oye, encantados de ir agregando allí a la gente porque se está convirtiendo como en un espacio casi de networking virtual muy chulo. Lo he dicho, oye, por LinkedIn, Alejandro, Ramos o a mí, Corti nos buscáis y nos decís, oye, tengo un e-commerce B2B y quiero estar por ahí con vosotros. Y os metemos al grupete este que queremos compartir y aprender mucho. En el estudio, un poco para ubicar, primera edición, iremos haciendo más, pero hemos conseguido respuestas de 68 e-commerce con una facturación total agregada superior a los 2.000 millones, que nos ha sorprendido bastante lo que facturan algunos de estos bichos. Y no, bueno, al final quizás no es una muestra suficientemente representativa en el sentido de que no cubrimos la mitad de los e-commerce B2B de España, pero sí suficiente como para empezar a extraer algunas ideas de cómo está el sector. Y es un poco lo que venimos aquí. Y vamos a ir un poco por encima rápido. Quien se lo quiera se puede descargar el estudio. En las notas del episodio podremos enlace. En la web de Agora Digital está ahí disponible y os lo podéis bajar. Y aquí vamos a ir un poquito a los highlights. Un poco como el resumen ejecutivo de todo esto. Lo primero, muy rápido, de distribución geográfica nos ha sorprendido. Bueno, evidentemente, pues un 25% de las respuestas vienen de Madrid, un 23% de Barcelona. Pero luego bastante mezcladito, ¿no? Pues tenemos un 9,4% de Valencia, un 7,8% de Alicante, que hay mucho fabricante también. Pero de repente aparece Albacete, Sevilla, Zaragoza, Granada, Murcia, Las Palmas. ¿Qué quiero decir? Que yo creo que también aquí es interesante que hay mucho proyecto B2B under the radar, que está en zonas no tan conocidas o no tan comunes, que también mola, ¿no? Porque a lo mejor los B2B cuando cogen cierto volumen nos los encontramos más en zonas típicas. Totalmente, totalmente. Y aquí, sobre todo, por ejemplo, vemos que además destaca Valencia, Alicante, que como tú decías, pues son zonas donde también tenemos grandes distribuidores. Pero fíjate también si nos cuela Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas, que allí también hay mucho B2B. Pero ya que hay que estocar, pues oye, ya que tengo que estocar, ¿no? Pues vamos también ahí. Y yo solo lo he visto por toda esta parte que hicimos allí también el primer evento de B2B y vimos realmente la aceptación que tenía y todo el mundo de B2B que hay por allí. La verdad que sí. Luego nos encontramos, oye, cuando hemos preguntado, ¿eres B2C, B2C o eres Samba? Es decir, para entender si los negocios de un tipo son mixtos o tal. ¿Qué nos hemos encontrado al hacer esta pregunta? Bueno, aquí nos hemos encontrado que mayoritariamente todos tienen una pata B2B y otra B2C con el 36,8%. Luego también, fíjate, con un 22% tenemos mayoritariamente B2C, aunque una pequeña parte B2B, que esto también mola mucho decir, oye, en B2C me va bien, ¿puedo esto venderlo a otras empresas? Voy a adentrarme en el B2B. Aquí es donde tenemos que poner foco, ¿no? Porque yo estoy casi seguro que de este 22%, si le preguntáramos, oye, ¿y las estrategias que están siguiendo son iguales? Yo estoy seguro que casi el 80% nos diría que sí, ¿no? Aquí es donde habría que poner ese foco. Y luego, a mí me ha sorprendido, y para bien, que en el top 3 tenemos el 100% B2B, que es al final todo lo que queremos conseguir, ¿no? Que ese puro B2B le pierda miedo a la digitalización y vaya subiendo. Y le tenemos ahí en el top 3 que está bastante bien, con un 19%. Y luego, pues, gente que está 50-50, ¿no? 50 B2B y 50 B2C con un 17%, que esto está bien porque van a ir escalando, y repito lo que hemos visto antes, ¿no? Puedes escalar casi por dos, pero claro, tienes que tener dos cuentas de resultados distintas, dos estrategias distintas, todo distinto. Yo creo que es el aprendizaje que nos tenemos que llevar desde aquí, ¿no? El, sobre todo, que no tiene nada que ver un mundo con otro y las estrategias, por tanto, no tienen que ser igual. Que parece algo de perogrullo, pero que luego cuando bajamos al día a día nos encontramos que muchas veces se siguen las mismas estrategias. Ah, total. O sea, la verdad que mola verlo. Al final de eso, aproximadamente un 80% casi de los negocios nos han dicho que tienen un tipo de mezcla. Oye, a lo mejor son más B2B, más B2C o mitad y mitad, pero también te da una idea de, ¿no? De que a final estos negocios, pues, en muchos casos son una evolución del B2C, una evolución del B2B o con modelos mixtos. Luego también, oye, para hacer una idea del tipo de negocios, más o menos el 42% nos decía que faturaba hasta un millón al año, un 28% entre 1 y 5 millones, un 6,3 hasta 10 millones, un 15,6 hasta 100 millones y un 7,8 más de 100 millones. Es decir, hay, bueno, una buena parte del pastel que se va a esos negocios o en nuestra encuesta, pues, yo sé, un 42% son negocios, bueno, en esa fase de 0 a 1, pero luego tenemos una representación de casi un 60% de negocios que tienen una facturación bastante maja y estamos hablando de eso entre 10 y 100 millones, pues, ya es un 22 y pico por ciento. Es decir, hay una buena representación de negocios que mueven mucho dinero. A mí me encanta ver los 100 millones. O sea, escrito. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasa? ¿Es como mágico? Totalmente, totalmente, sí, sí. Y ya ese porcentaje tiene que ir un poquito más cuando vayamos ampliando la muestra. Hay que ir subiendo, hay que ir subiendo. Y luego también hemos analizado, Alejandro, ¿no? Facturación de los canales digitales. Es decir, oye, pues, ¿cuánto facturas, qué porcentaje de tu facturación viene de canales digitales? ¿Qué nos hemos encontrado? Aquí es donde viene un poquito la trampa, ¿no? Porque justo acabamos de terminar con, oye, los 100 millones, que nos encanta ese número. Vale, pero ahora vamos al detalle, ¿no? Por canal digital, pues, fíjate, el 39% menos del 25%. Es decir, que el canal digital le supone menos del 25% de esa facturación que tiene. Bueno, esto al final lo que hace es reforzar un poquito el por qué estamos, ¿no? Teniendo este podcast e intentando poner al B2B donde se merece. Porque, fijaros, menos del 25%, pero claro, es que si conseguimos subir eso 30, un 40% sobre una facturación global de 100 millones, pues, ya estamos hablando de que superamos a gran parte de los B2B tradicionales, ¿no? Entonces, yo me quedaría con ese 39%, ese 39%. Y luego, muy interesante también, ¿vale? Que esto ya sería para desengranar más en detalle el 100%, ¿no? No te pasa a ti ese 100%, que el porcentaje de tu facturación de canal digital es el 100%, un 28%. A mí me parece hasta demasiado, pero tendríamos que ir analizando casi todo a caso. Total. Yo creo que hay una correlación por tamaños, que, bueno, lo tenemos un poquito aquí pintado, pero para los que nos estéis escuchando, además, es más o menos, y esto es una generalización, no exactamente, pero los negocios que más facturan, los que están entre hasta 100 y por encima de 100 millones, pues, tienen un porcentaje de facturación digital relativamente bajo. La mayoría están, pues, en menos del 25%. Y estos, los que facturan menos, que están entre menos de un millón sobre un millón, ahí sí que tenemos un porcentaje mayor, pues, en 36, 38% de su facturación es que es 100% digital. Y un 24, 25% de su facturación, donde al menos el 75% de su facturación es digital. Es decir, sí que se concentra que los grandes negocios que más facturan tienen una gran parte offline y la parte digital empieza, oye, pues, a coger un poquito de tracción, pero está lejos. Y los, muy seguramente, los que han nacido por players, sí que son más digitales, pero, claro, facturan menos, que es la contra que tienen, ¿no? Y nos cuadra totalmente con una de las gráficas que habíamos antes de, oye, cuántos sois puros B2B, ¿no? Que esos puros B2B seguramente son los que más facturan, pero los que su porcentaje de facturación digital menos representa. Total. También hemos preguntado, y que tiene que ver, oye, ¿cuántas personas tienes dedicadas a canales digitales? Pues, claro, tú puedes tener en empresa 100 millones con 1.000 personas, pero luego, esto no lo hemos visto a veces, pero luego tienes dos personas encargadas del canal digital de la web. ¿Qué hemos visto aquí? Exactamente. Pues, fíjate, es que aquí lo que vemos es, oye, en función, ¿no?, de ese porcentaje de facturación digital, pues, si tienes un 75% o más, pues, hay gente que tiene 7 personas. Y muy curioso que los que el 100% de facturación digital tienen 6 personas, o sea, y no sé, ahora sí que te parece, pero a mí tampoco me ha resultado ese baile de cifras demasiado llamativo. Yo creo que cuando tú tienes el 100% de tu facturación digital, ya tienes muy claro, ya estás asentado, tienes muy claro las funciones de cada uno y no sobredimensionas tampoco en exceso, ¿no? Que cuando estamos creciendo siempre tendemos un poquito a esa sobredimensión, o sea, que eso a mí ahí no me ha parecido tampoco demasiado llamativo. Pero sí que, por ejemplo, en el 25% de facturación digital nos sale una media de 3 personas, ¿no? 3,4, bueno, 3 personas, no partimos todavía nadie, pero sí que 3 personas que yo igual sigo pensando en estos B2Bs grandes que hemos visto de hasta 100 millones de facturación, que va coincidiendo todos los datos, ¿no? Pues al final ellos tienen su canal de facturación en el OOP y dicen, bueno, pues esto para probar, voy a poner aquí a 3 personas y a ver qué tal va saliendo la jugada. Y luego igual tenemos la cifra del volumen de facturación total versus estas personas dedicadas a digital, que viene a decirnos lo mismo que estamos hablando hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a más de 100 millones, tenemos ahí 5 personas más o menos en digital y si nos vamos, por ejemplo, hasta 10 millones o 5 millones, tenemos 7 personas o 8 personas, ¿no? Yo creo que esto dice mucho del esfuerzo que uno hace para crecer o también hay que ver el sector, ¿vale? Porque estos datos son generales, pero hay sectores que son, entre comillas, un poco más facilitos a la hora de captar que otros. Sí, total. Y yo creo que se correlaciona mucho con lo decíamos antes, ¿no? Que tiene más que ver con, no todo con el tamaño de la empresa, pero la gente que seguramente sea más poor player, pues son los que más personas tienen dedicada. Que también es normal, porque cuando eres más poor player o tienes más porcentaje de venta digital, pues tu equipo tiene que ser mayor, ¿no? Y eso te genera el efecto de huevo-gallena, ¿no? Es decir, oye, facturo, mi porcentaje de facturación digital es bajo porque tengo poca gente o tengo poca gente porque mi porcentaje de facturación es bajo, ¿no? Pues ahí hay una apuesta estratégica. Hemos preguntado también por crecimiento esperado y aquí es donde empieza a molar, porque claro, preguntamos crecimiento, incluso dijimos, oye, ¿piensas que vas a decrecer en 2023? ¿Piensas que vas a crecer 0% en 2023? Y nadie ha contestado eso. O sea, hay una cierta, claro, hay un optimismo en el sector que mola mucho. Sí, sí, no, totalmente. De hecho, bueno, igual para los que nos estéis oyendo y no viéndolo, lo transcribimos rápidamente, pero un 47% esperan por lo menos crecer más de un 10%, ¿vale? Yo creo que también viene por estos cantos de sirena, si me permite lo de cantos de sirena, que vienen del sector de que el B2B está creciendo y se está digitalizando. Y, hombre, la gente piensa, pues, hombre, por mal que lo haga, algo pillaré, ¿no? Entonces, más de un 10% responde esto. Más de un 20%, tenemos un 27% de gente que espera crecer más de un 20%, que también ya está bien crecer más de un 20% solo en canales digitales. Pero que no acaba aquí, seguimos, ¿eh? Para bingo. Crecer más de un 30% lo espera el 13% de la gente. Crecer más de un 50% el 8% y todavía tenemos gente que espera crecer más de un 80% en canales digitales, que esto ya es la bomba con un 2%, ¿no? Entonces, a nivel global, si nos quedamos, pues, ya vemos que todo el mundo espera crecer, ¿vale? Y yo creo que va a ser así. Al final, si vamos digitalizando y este sector, cada vez más, se va digitalizando y va entrando en este mundo del online, pues, ya a tu proveedor no le va a sonar raro que le digas, oye, mira, que no voy a ir a verte, métete aquí y me haces tu pedido, ¿no? Pero también porque viene, él ya hará compra en el supermercado, seguramente online, él ya hará más compras online. Al final, aunque nos tengamos que ir casi tres años atrás, la pandemia aceleró la digitalización para todo. Y el proveedor que normalmente llamaba, como yo decía antes, para pedir siete palets de una referencia concreta, ha descubierto que eso ahora también se puede hacer por internet y que se hace, y que se puede hacer bien. Y yo creo que de ese entusiasmo vienen, ¿no? Estas cifras que estamos viendo y que nadie espera ni mantenerse ni decrecer. Yo creo también en B2C nos ha pasado en los últimos años, ha habido un gran crecimiento del e-commerce en España a B2C, y yo creo que esta alegría también que se plantea viene parte de mí, es decir, oye, ahora tiene que pasar lo del B2C, la digitalización que hemos vivido en B2C va a llegar al B2B. También a Alejandro le hemos preguntado si vendían en marketplaces, y aquí a mí me ha sorprendido un poco. ¿Qué quieres que te diga? Cuéntanos. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que un 73,5% del total no vende en marketplace y vende marketplace, pero con un menos del 10% del negocio online, ¿no? Entonces aquí estamos, claro, ante una parte todavía más avanzada, ¿no? De la digitalización, que es ya no vendo en mi canal, sino que ahora además voy a ir hacia marketplace. Eso es algo también que en Ágora estamos viendo mucho, pero más con B2Bs de nicho. Ahí tenemos una persona que se llama Jesús, que algún día le traeremos por aquí solo, porque nos daría solo para hacer un podcast sobre marketplace de nicho. Al final, bueno, es normal, yo diría, ¿no? Que al final no se venda en marketplace porque si estamos empezando, primero hay que andar y luego ya correr. Entonces, antes decíamos que para digitalizarte necesitas tu cuenta de explotación, necesitas tus procesos, solo para esa parte online, ¿no? Pues para marketplace necesitas exactamente lo mismo. Necesitas una cuenta digital de explotación solo para este canal. Hay muchos marketplace que requieren una atención en menos de 24 horas. Necesitas unos procesos, tener muy claro el envío. Entonces, por eso la digitalización del B2B, yo lo separaría en dos partes, ¿no? En la digitalización en tu propio e-commerce y en lanzarte ya a vender en marketplace. Y aquí lo tenemos, que de todas las muestras que tenemos, de toda la gente que nos ha respondido, el 73% no vende o si vende representa menos del 10% y por tanto tiene un gran margen de mejora en ese sentido. Claro. Aquí sentimos una oportunidad. Evidentemente el nivel de marketplace es B2B y todavía no es el de B2C, pero bueno, hay mucho marketplace específico B2B. Para muchos negocios los que son B2B y que tienen una pequeña parte de B2C, esa parte de B2C también de explotación puede venir por marketplace. Entonces, aquí vemos una gran oportunidad interesante a explotar. También hemos preguntado por plataformas. Y aquí te tiene que tocar la patata porque la primera que sale, has estado tú ahí. Quizás hay una correlación. Luego veremos cuál es la causa y cuál es el efecto, ¿no? Pero primera plataforma más utilizada, ¿cuál es, Alejandro? Prestasop. Prestasop. Hombre, a ver, Prestasop tiene una parte muy específica de B2B que bien es cierto que ya otras plataformas lo van añadiendo y que seguramente empecemos a tener estos datos un poquito con más competencia, diría yo. Pero fíjate que al final en Prestasop tienes casi de manera nativa la opción de tener tus grupos de usuarios, importantísimo, para mostrar tarifas distintas, para poder mostrar precios distintos basado en la moneda, ¿vale? Porque yo me he encontrado muchas plataformas que los precios van en función de ubicación. Estás en Europa y todo es euro, pues todo es el mismo precio. Oye, no, que es que yo en Alemania quiero vender más caro. Pues digamos que todo eso al traerlo ya Prestasop como tal, pues, hombre, facilita mucho la tarea. Pero fíjate, eso es un 36% y en otras, en genérico otras, tenemos un 26%. Esto nos da mucho, por ejemplo, un Sanacommerce, que yo lo comentaba al principio, que está en la parte de Challengers, lo que tú decías de este e-commerce integrado en el ERP, que cada vez lo van integrando más, porque al final tenemos que tener en cuenta que cuando el B2B crece, pues todos los proveedores de servicios del B2B van a intentar crecer con ellos. Entonces, el que te ofrece el ERP te va a estar ofreciendo también un e-commerce integrado, ¿vale? Entonces, ahí tenemos la de otras. Y si me lo permitís, vemos a Shopify con un 8% y pensaba justo en Shopify cuando yo estaba hablando de alguna plataforma que dentro de nada estar un poquito más pegada, porque Shopify estamos viendo todos los avances que está haciendo. Ya según Gartner ya está en la parte de Líder. Yo creo que lo ha hecho muy bien integrándose en B2C, atacando esas tiendas offline con su producto, con su post. Y yo creo que ahora empezarán a adentrarse más en el mundo de B2B. Ya hemos visto ciertas mejoras en multidioma, ciertas mejoras que van muy enfocadas a esta parte de B2B. O sea, que yo creo que el mundo B2B se va a quedar eso, entre prestas of Shopify y un poquito las que vienen nativas con los ERPs y demás. Total. Es verdad, cuando tuvimos hace poco por aquí el podcast de Groza a Gonzalo y yo a Joaquín de Shopify y nos cuentan eso, ¿no? Que la siguiente gran apuesta de Shopify es B2B. Bueno, un día tenemos que traer a Jorge González, que es el Country Manager de PrestaShop, que aparte nos ha ayudado con la difusión también de esta encuesta, que también parte de la causa del PrestaShop, seguro que hay una parte. Pero un frente a frente, podría molar, un Shopify versus PrestaShop en B2B. Yo lo dejo ahí, a ver si se animan. A ver si cuela. Nos vamos a canales de captación más utilizados por los e-commerce B2B. Y aquí, no es que sea una sorpresa, porque lo ves y ahora nos lo cuenta Alejandro, pero sí que tiene una reminiscencia a lo que pasaba en B2C hace unos años. Si quieres, cuéntanos, Alejandro, ¿cuáles son los canales de captación más utilizados? Pues esta ha sido para mí la slide con más sorpresas, porque tenemos con un 80% el SEO, que normalmente la captación en B2B no está muy ligada al SEO, pero ya vemos que sí, que sigue estando ahí como ese punto de partida. No quiero ni mucho menos decir que no tengamos que hacer SEO en B2B, pero sí que es verdad que, bueno, pues que tenemos otras formas más de contacto directas, ¿no? Ya tenemos ahí una cartera de clientes, más bien por anuncios, por emailing, por... Entonces tenemos un 80% en SEO y alguien podrá estar diciendo, bueno, pues seguro que el de otros está muy bien posicionado. Los que lo estéis viendo ya lo sabéis, pero para los que no estéis oyendo, el de otros está al final del todo con un 13%. O sea que ahí sí que me ha sorprendido, porque yo pensaba que el SEO no iba a estar el primero y que el de otros iba a estar un poquito más arriba. Pero efectivamente tenemos SEO con el 80%, SEM con el 66%, emailing con 60% y marketing automation con 47%, seguido de marketing de contenidos con un 42%. Yo creo que estas tres patas, emailing, marketing automation y marketing de contenidos bien trabajadas, puede llegar a ser el principal canal de captación, porque en B2B al final hablamos de que hay una fidelización y una recurrencia altísima. Si tú le das un buen servicio, ese cliente no es como un consumidor final que por dos euros se va a ir a otro. No, aquí si tú le estás dando bien el servicio, la entrega está correcta, le das bien su factura, si hay algún error en la factura se lo corriges rápido. Es una atención personalizada, tienes cliente para toda la vida ya. Y yo creo que esas tres patas unidas sumarán más. Luego, también muy curioso, Social Ads. Este sí que me ha sorprendido del todo. O sea, imaginemos ahora maquinaria de hostelería y que de repente no salga un lavavajillas industrial en un anuncio de meta y que a través de ahí compremos, pues sí, un 41% con Social Ads, un 33% con redes sociales, 20% con afiliación, que está bien, yo incluso esperaba verlo un poquito más arriba, y ese 13% que yo decía de otros. Pero ya te digo, el resumen de esta slide sería sorpresa. No sé cómo lo ves tú, pero para mí sorpresa. Igual, y ya te digo, hay una cierta sensación, a ver, que es lo mismo, ¿no? Que B2C no es B2B y tal, pero decir, esto sería lo que hubiera salido en una encuesta hace siete años en B2C. Es decir, porque ha cambiado mucho, ¿no? Ahora mismo seguramente si hacemos esta encuesta en B2C, o sea, SEO tiene una importancia, pero seguramente tiene mucha más importancia los Social Ads, Google y demás, ¿no? Pero, y chustras, a lo mejor es que son otros canales, evidentemente, pero también hay un cierto punto como de todavía falta digitalización, ¿no? Todavía falta desarrollo del sector. El que haya mucho deseo es positivo, pero también significa que a lo mejor no está tan competido el sector, ¿no? Y por eso los players que hay pueden apostar por el SEO porque en sus nichos o en sus tales es todavía virgen. Esto en B2C cambia en el momento que hay mucho competidor, porque, claro, apuestas por el SEO, pero es que ya las batallas son más complejas. Totalmente, totalmente. Sí, justo con eso decía que ni mucho menos queremos dar por muerto al SEO en B2B, sino que tiene que estar ahí, sino justo la sorpresa era el que estuviera ahí tan arriba. Total. También hemos preguntado por principales objetivos de estrategia digital. Oye, al final, ¿por qué apuesta un negocio B2B, sobre todo esos que no son 100% digitales, que han apostado en algún momento, ¿qué buscan digitalizándose? Y bien salieron cosas interesantes, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, tenemos un 66% que lo que quiere es venta directa online sin intervención de la estructura comercial offline. Así de claro y así de sincero. Ya no tener esos comerciales y que la gente venga a mí. Esto, si me lo permitís, yo casi que lo dividiría, porque el online puede apoyar al offline, es decir, no tiene por qué el online sustituir al off, sino que el online puede mejorar al offline. Y aunque tengamos cierta cartera off que pase directamente al online, pero los comerciales sí que se pueden apoyar mucho más en el online, ¿no? Porque al final tú puedes tener en la tablet, te conectas directamente al panel de control de la tienda online y ver los últimos pedidos que ha hecho esa persona. Y si ya he visto por ahí algunos proyectos a nivel de B2B, por ejemplo, en el que esta información la cruzan mediante Business Intelligence con el resto de clientes del sector alrededor de un cliente tuyo. Entonces llega el que llega tu comercial a una calle, por ejemplo, antes estamos hablando de distribución de hostelería, ¿no? Pues llegamos a una calle con bares y tú puedes ver quién es tu cliente y de los de alrededor quiénes no son tu cliente y quiénes pueden llegar a ser tu cliente, ¿no? O sea, nos da una estructura muy chula para poder empezar a trabajar. O sea, que yo este 66% que han contestado, oye, yo prefiero que todo sea online, le diría, oye, si hacemos que todo conviva, mucho mejor el resultado. Yo aquí, por poner un punto, yo creo que también hay un cierto sesgo, o sea, que nos dice que hay mucha gente aporta para digitalización para optimización de costes. Es decir, a lo mejor nos quitase toda la estructura comercial, pero evidentemente en un negocio B2B, la estructura comercial puede ser un centro de costes bastante potente, ¿no? Dices, oye, si eso lo optimizo y tengo la mitad y mucho lo canalizo por mi canal digital, pues oye, pues me quito estructura, pero encima me quito comisiones y seguramente haga el negocio más limpio. Totalmente, totalmente. Justo por eso iba mi alegato, ¿no? Un poquito de, oye, que a lo mejor sí puedes reducir, pero que mantengas lo puedes todavía optimizar más todavía. Y luego tenemos un 44% con branding y posicionamiento, ¿no? Pues ser ahí líder en tu sector. Un 44% por fidelización, que esta es la más acertada, porque al final le puedes, ahora lo veremos más adelante, pero puedes fidelizar muy bien con distintas estrategias. Luego generación de leads para una estructura comercial, que este sería lo contrario a lo que acabamos de ver. Tú generame el lead, pero ya mi estructura off lo va manteniendo. Un 20%, pues a nivel informativo, simplemente, oye, pues por estar y que me conozcan. O sea que yo me quedaría con esos dos, ¿no? Con lo que tú acabas de decir de, oye, me quito la parte off, pero sobre todo el pensar en esa fidelización y en generar más leads. Total. Yo conectando, o sea, me gustan todos, pero digo, conectando, si generas más leads gracias al digital y encima luego tienes un poquito menos de intervención humana, empiezas a hacer un multiplicador. A mí me gusta pensarlo así. Oye, pues mira, aumento un 50% la captación de leads porque he puesto más por digital y reduzco un 50% los costes operativos porque he digitalizado o llevado a parte del proceso. Y dices, hostia, ahí empiezas, cuando empiezas a multiplicar cosas, el resultado es muy chulo, ¿no? Y yo creo que es lo que puede conseguir un e-commerce B2B. Bien, entramos en una parte que además sé que a ti te flipa porque trabajas mucho con esto, que es el uso de marketing automation. ¿Qué nos han dicho? Pues nada, aquí, por ejemplo, usamos, que usa estrategias básicas, segmentación y recuperación del carrito un 35%, uso avanzado, flujos y personalización de contenidos un 30%, que directamente no hace uso un 27% y que no hace uso ni del automation ni del tradicional un 7%. Hombre, y es una gran sorpresa, ¿no? Habría que entender lo que es el uso avanzado, pero al final, sin extenderme mucho, con marketing automation lo que intentamos es automatizar todo. Es decir, si de repente alguien que nos está visitando, como decíamos, está viendo lavavajillas industriales, pues ponerle en la home un carrusel de lavavajillas industriales y no atacarle con cafeteras, por ejemplo, porque nos ha venido buscando, sí que ponerle cafetera, pues intentar hacer un upselling un poquito más abajo, pero el principal, ponerle ahí, poder enviarle un email de productos recomendados en función de la visita, empezar a calificar al usuario en algo que tú de eso sabes mucho, corte y de recencias y demás. Entonces, bueno, nos da muchas posibilidades, pero nos tenemos que fijar en que tenemos ahí un 35% que usa estrategias básicas, que es una segmentación, una recuperación del carrito. Total. O sea, es curioso, un 35% que no lo usa o no usa ni siquiera email marketing, dice hay un 35% ahí. Otro 35% que hace un uso básico, por lo tanto estamos hablando que hay un 70% que está infrautilizando el potencial del marketing automation, ¿no? Sí, no, no. Totalmente. Casi un 70% en un sector en el que la fidelización es clave y en el que nosotros podés fidelizar al usuario, pues bueno, va a impactar. De hecho, aquí lo estamos viendo. Tenemos de los encuestados un 77,9%, está por debajo del 20% en cuanto al impacto del marketing automation en venta. Nosotros aquí al final haciendo una buena estrategia de marketing automation y con una metodología buena, pues en 3-4 meses deberíamos de estar como poco en el 20%, ¿vale? Que es lo que estamos haciendo con algún cliente así más específico de B2B, 3-4 meses al 20% sí que solemos llegar. Es una buena cifra como benchmark porque al final cuando utilizas una solución de marketing automation, pongamos un connective, que son amigos de las dos casas, por lo tanto les vamos a mencionar. Solo por el hecho de utilizarlo medianamente bien, como un connective, una solución de marketing automation está en el último punto de contacto del usuario, porque al final hay mucha recuperación de visita, de carrito y demás, si tu impacto en ventas es menor del 20%, que no quiere decir que te suba las ventas un 20%, sino que él ha participado en un 20% de las ventas, significa que no lo estás utilizando lo suficiente. Otra cosa es que ese 20% sea un incremento real, que no siempre es así, hay una parte de los usuarios que sin recuperación de carrito te acaban comprando igual, a lo mejor se va a un 15% o 10-15% real. Pero como lo que podemos medir fácil es esa intervención del marketing automation, como mínimo lo que decía Alejandro, buscamos el 20%, en muchos casos puede llegar bien utilizado hasta un 40%, que no será un 40% de uplift en ventas, pero si eso es la mitad, ya es un 20% estamos hablando bien, ¿no? Sí, no, no, totalmente. Y sobre todo fidelizar, que ya sabemos que aquí fidelizar es lo más importante, y para eso el marketing automation es impresionante, y aquí lo vemos, ¿no? El porcentaje de ventas atribuidas a fidelización, que nos sorprende un poquito, ¿no? Que la gran mayoría, un 20,6%, solo tiene un 5% de ventas atribuidas a fidelización, y un 20% tiene un 10% de ventas atribuidas a fidelización. Para llegar a algo un poquito más grande, tendríamos que bajar, para ver ese 50%, a un 15% de personas. Entonces, bueno, pues aquí vemos todo lo que hay que trabajar en el sector, ¿no? Pero yo creo que la fidelización, y lo he dicho en varias ocasiones, es una de las partes fundamentales en el e-commerce B2B. Sí. Aquí una cosa a mí me ha sorprendido, porque tenemos aproximadamente, 20,40, 60% de los encuestados que nos han dicho que menos de un 20% de sus ventas son de fidelización, ¿vale? Eso es lo que decía Alejandro. Un 20,6% es un 5%, un 19,1% los encuestados nos decían que le aporta menos de un 10%, pero eso, 20,40, 60% menos del 20%. Yo me esperaba que fuera a ser más. Luego eso, un 15%, un 50% y luego dividido. Yo sinceramente esperaba que hubiera muchísimos más en ese 50%. Sí, sí, sí. Yo también lo esperaba, pero ahí tenemos una gran vía de crecimiento. Y luego hemos preguntado por las estrategias de fidelización. Y hemos visto que lo que más se nos repite es descuentos y promociones, un club VIP o un programa de fidelización, estos precios especiales y la segmentación por caño de cliente o RFM. Pero si nos damos cuenta, son todos muy ligados a impactos en el precio, ¿no? No tenemos, oye, pues yo tengo a mi cliente fidelizado, pues porque le envío un email con lo que necesita, le personalizo la web con lo que él necesita, tiene un área de cliente donde él se descarga sus facturas, donde él se descarga su modelo trimestral, todo lo tiene muy facilito, ¿no? Siempre nos vamos al impacto en el precio. Total. Aparte, yo creo que esto es el misunderstand de estar en mucho de la industria, no solo de EB2B, sino de e-commerce, de entender que la fidelización es un programa de puntos. Aquí no es así, hay que ir mucho más allá. Nos daban otras ideas, ¿no? Gente que hace contenido premium, que me parece muy interesante, de aportar contenido de valor muy premium a la gente que es fiel, ¿no? Venta asistida, que entiendo, o sea, esto es un usuario recurrente, pues sí que les tengo un account o algo que les hace un poco de cariño, pero bueno, tampoco creo que falta lo mismo, ¿no? O sea, yo me esperaba, a lo mejor es que a lo mejor tenemos idolatrado, ¿no? O idealizado la fidelización en EB2B y también es un reto para ellos, como lo es EB2C, porque lo es. Pasamos ya hacia el final. ¿Cuáles son los retos que nos han compartido Estrategia e-commerce EB2B? Bueno, pues aquí bastante interesante, interesante, ¿no? El comercio exterior, que fija, que al final es un reto, pero yo casi lo pondría más en un miedo, ¿no? Porque al final, a la hora de vender fuera, pues eso, cogiéndose un marketplace de nicho en Alemania, que suele ser lo más común, ¿no? Donde Alemania, Francia, lo podemos llegar a tener, pero claro, internamente en la empresa tenemos que ver que estemos ahí adaptados, adaptados para ello. Entonces, bueno, pues verlo ahí como un reto me ha gustado porque efectivamente no es lo que hemos dicho antes, no es tan fácil como cogernos nuestro marketplace y enviar mercancía y a ver qué pasa, ¿no? El marketing automation con la creación de contenido, ¿vale? Bueno, pues igual, el marketing automation tiene que ir penetrando un poquito más en el mercado y creciendo un poquito más. Sí que es verdad que la creación de contenido puede llegar a ser un reto, ¿vale? Porque al final, en una industria, pues crear ese tipo de contenido para atraer al usuario, no sé, yo ahí me aventuro a decir que yo ahí tengo mis dudas, ¿no? Por este usuario que yo pienso siempre en él, en el que busca la referencia y pide rápido, a lo mejor con contenido habría que verlo en función del caso. Claro, y luego el reto de que la industria de YouTube es compleja. Yo pensaba, cuando leí esto, digo, ostras, que en B2C puedes pedirle a un chat GPT que te genere contenido, pero pídate un chat GPT que te genere contenido acerca de un engranaje de una válvula industrial. Claro, es algo tan hiper específico que hasta buscando un logo en Google a veces te cuesta encontrarlo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Muy ligado al comercio exterior, tenemos el lanzamiento en Europa, el ampliar la cartera de clientes y facturación, los marketplace, ¿vale? O sea, aquí vemos un poquito lo que hemos detectado nosotros incluso antes cuando veníamos hablando, ¿no? Pues luego aquí nos lo han dejado ellos por escrito, ya estamos viendo cómo es esa internacionalización, los marketplace, la adaptación de la plataforma, claro, de repente adaptar mi plataforma a un B2B, hay que ver si realmente se adapta, si nos deja, si no nos deja. Al aumentar el porcentaje de venta online respecto al offline, pues también es un reto, al final se crea un mini departamento con sus propios recursos y por supuesto también que va a tener unos objetivos que cumplir, ¿no? y nos lo transmiten aquí como ese reto. Aumentar el margen y que si se compra sea sin asistencia, esto es lo que tú decías, ¿no? Que siempre al final vamos a intentar quitar recursos y a intentar exprimir al máximo. Dinerito, dinerito. Sí, sí. Luego nos vuelven a recurrir al marketing automation para ese crecimiento, internacionalización otra vez y la captación de leads. Es decir, que lo resumimos esos retos en internacionalizarnos, irnos fuera, marketplace, marketing automation, ¿vale? Total. Y luego, dime, dime. No, nos decían alguna cosita más, ¿no? Gestión de stock de proveedores, por ejemplo, mejor área de clientes, mejor gestión de la documentación, al final, toda esa parte de evolución de la propia plataforma digital e ir ofreciendo más valor a los usuarios, ¿no? A sus clientes B2B, mejorar el funnel de ventas para la primera compra, ¿no? Que también es esa preocupación que tienen, automatización, inteligencia artificial. Pues que también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un poco el resumen, al final hemos hecho una selección de todos los retos que nos han puesto y son muchísimos, pero un poco lo decía Alejandro, hay mucho, mucho en internacionalización, en marketplaces, marketing automation, al final es, oye, ¿cómo puedo crecer más yendo fuera o haciendo mejor lo que hago y mejorando mis procesos? Y luego, toda la parte de automatización del negocio, ¿no? Pues eso, automatizar procesos logísticos, cómo puedo integrar la IA para hacer determinadas cosas. No son quizás tan ajenos, ¿no? A los retos que podamos tener en el e-commerce B2C en general. Totalmente, totalmente. Al final, se resume mucho en lo que hemos visto antes, ¿no? A la hora de digitalizar esta industria, pues es justo lo que luego la gente nos ha ido plantando aquí, de esos retos a los que se encuentran. Ah, total. Pues yo creo que hemos dado un buen repaso, Alejandro. Quien le guste esto del e-commerce B2B, varias cosas. Lo primero, podéis descargar el estudio completo en agora-digital.es, pondremos las notas en el enlace, las notas del episodio, del vídeo y demás para que lo tengáis ahí y lo descarguéis. Podréis, podéis contactar a Alejandro Ramos a través de LinkedIn, Alejandro Ramos de Agora Digital o conmigo y os metemos en el grupete de WhatsApp de e-commerce B2B porque esto va para largo y esperar en menos de un mes muy seguramente sacaremos el siguiente episodio de esta serie que me huelo yo por lo que hemos ido hablando Alejandro y yo que traeremos a alguien algún ejemplo de e-commerce B2B interesante para aprender. Eso, ahora ya hemos planteado un poquito los retos y dónde está la industria. Ahora tenemos que traer ya a la gente que sepa y que... Barro, barro, que nos gusta el barro, nos cuente las historias del día a día de un e-commerce B2B que tiene tela. Sí, sí, eso es, eso es, perfecto. Pues nada, Alejandro, gracias por iniciar esta aventura conmigo, lo dicho, seguirle también en LinkedIn y esas cosas que Alejandro está haciendo cosas muy chulas hasta dentro de menos de un mes, Alejandro. Yo no sé si quieres decir algunas últimas palabras o algo, lo que tú quieras. oye, que encantado de estar aquí además de poder repetir que con esta sección de e-commerce B2B que vamos a darle al e-commerce B2B el lugar que se merece. Eso, a tope. hasta la próxima semana y un fuerte abrazo. Gracias, chao, chao.